Y las dedas de la puna y las ladas y las pedas y las echan con el viento para taparlas con la arena. Subiré por Yala Monteando en silencio Pa' volverme zurna golpeando los cueros Fier a la distancia Barbarita Cruz, sola en Purmamarta Tiempos de cosecha Me gustó mucho el canto, sí. Así que el que tengo la caja, ¿no? De vez en cuando sola canto. Mira, por cantar algunas veces o por temporadita. De Purmamarta he venido Caminando con los pies De Purmamarta he venido Caminando con los pies Acá hay una fiesta que hacen los primeros días de enero Que se llama El Encuentro de las Coplas Que viene gente de todos los pueblos, gente que sabe cantar Distintas tonadas, distintas coplas Pero no hay creación de coplas ya La gente repite mucho Pero no hay creatividad Es el canto de mi tierra De mi tierra de Jujuy Y yo tengo una copla que dice Siempre comienzo cantando esa que dice Aquí esta estollera sin saber que va a cantar En las manos tiene barro y en el alma tiene pan Hay una copla de las politiqueras también Sí, que cantaban antes mucho Dice la copla Los tiempos están cambiando No se quiere componer Por donde las aves vuelan Cangrejos quieren correr Esa no es mía Esa es de Alfonso Carrizo No se sabe Claro ¿Casarquello? Sí Ha recuperado muchas cosas Sí La vida es un suspiro Y el tiempo pasa volando Todos llegamos a viejo Solo Dios sabe hasta cuándo Pero parece mentira Coplas mías Me las olvido Es increíble Eso me olvido con mucha facilidad Mucha facilidad me olvido Por ejemplo Estoy hablando Me he olvidado Me acuerdo Más me acuerdo de lo de antes Que lo de reciente Venido No sepa a dónde me voy No sepa a dónde venido ¡Gracias! ¡Gracias!